Me voy a ir, 3, 2, 1, al salón número 3. El próximo título se lo desarrollo después del PNT o antes del PNT. Vamos a hacerlo ahora, los noticieros más locos del mundo. Porque esto empezó el otro día, fue el día que vino Mirta, que no lo pudimos mostrar. Sí, me acuerdo. Todos los kilocos y los bloopers en los noticieros del mundo que se mandan media cantidad de cagadas, como esta chica que le dice riesgo de vida, riesgo de muerte. Ah, me acuerdo. Pero lo vamos a concatenar para que vaya completo. Dale. Empezá por ahí, dale. Play. Chum, chum, chum. Los rusos. Tum, tum, tum. Y entonces, play. Los rusos. Chum, chum. Además, en una misión de paz hubo riesgo de vida como hay ahora con los cascos. Riesgo de muerte. ¿Eh? Riesgo de muerte. O riesgo de vida, riesgo de perder la vida. Riesgo de perder la vida está bien dicho. Riesgo de vida no porque es el riesgo de seguir viviendo. Los médicos. Es el riesgo de muerte. Los médicos también dicen riesgo de vida. Ah, bueno, capaz que hablan mal los médicos. Capaz que hablan mal los. Otra, ¿te parece? Sí. Vamos a seguir. Esto puede seguir ineterno. Riesgo de vida, riesgo de seguir viviendo. Riesgo de muerte, riesgo de morir. Riesgo de perder la vida es morir. Bueno. Esa está la empecinada que era riesgo de muerte y el riesgo de vida. Esto nos da lugar a España, donde estaban con el tema de la hora de calor y decían vamos a morir todos los españoles. O sea, esto va a ser, llegaron a la conclusión de que vamos a morir todos. Acción. Protección Civil ha alertado esta mañana de que todas las personas vivas morirán en algún momento, incluidos los españoles. Protección Civil recomienda además alejarse de cualquier cosa que pueda producir la muerte. Carlos Conesa, portavoz de Protección Civil, muchas gracias por venir. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo han llegado a esta conclusión y desde cuándo saben que todo el mundo que está vivo morirá en algún momento? Hemos llegado a esta conclusión tras años estudiando el comportamiento de los españoles y viendo que muchos mueren. Hemos observado que hay muchos españoles que están muriendo. Un día están vivos y al otro día están muertos. Algunos dicen, ah, ah, y se mueren. Otros se mueren de otra forma. Comprendo. ¿Y qué medidas está tomando el gobierno para afrontar esta situación de emergencia? Por ahora, alertar y prevenir. Pedimos a los ciudadanos que estén en guardia y que eviten cualquier actividad que pudiera derivar en la muerte. Están a morir, estén atentos porque cualquiera conmigo puede morir. Dice A.A. Es inminente, Rodri. A esta pobre notera, mira cómo la corrigen, acción. Hace mucho, sí. Mucho calor, ¿verdad? Sí, sí, sí. Buscando la sombra. Aquí poca sombra hay. Poca sombra, ¿está paseando? Sí, estoy... Es un valiente. No, es que he venido a ver esto, que han hecho aquí la porquería esta, en perdón de la palabra, porque esto es una corrinada para mí. ¡Ay, bueno! He venido a verlo y porque hace dos o tres días o cuatro que lo han inaugurado. Pero no me haga esto, hombre, esto me pasa por preguntar sin preguntar antes. Es que es por la pura realidad. Usted pase, disfrute del día y no pase mucho calor. Esto me pasa por preguntar. Muchas gracias, simpático. Bueno, vamos a probar con otro. Se están riendo, sí que se están riendo, esto me pasa por preguntar. Ah, ¿y cómo llevan ustedes el calor? Sí, fatal, fatal. Mucho calor. Y con la mascarilla, además. Es que sí, es que estoy contagiada. Se queda más de... Nada, nada. Le da el abanico bastante, ¿verdad? Yo no soy de aquí. Y encima estaba contagiada. Esto me pasa por preguntar. Y sí, en general... Yo no soy de aquí, le hice la otra. Todo mal. Los periodistas preguntan y las respuestas vienen. Claro. Es una larga jornada, mirá esto. Los noticieros más locos del mundo se llama esto, mirá. Claro, porque seguramente la jornada de mañana será larga como esta. Larga como esta. Como esta jornada. Larga como esta. ¿Entendés? Va a ser una larga jornada como esta, le dice, sí. Mirá que grado de confianza, ¿no? Mirá el día de... Esto es archivo. Ah, sí. Y me recordaba a Jacobson. Le da la bienvenida a Milba Castellini. Y después la caga pedo, mirá. Milba Castellini es la conductora de Noti 13. Noti 13 de Canal 3 de Santa Fe. Va a acompañarnos en el transcurso de este mes, mientras duran las vacaciones de Paula Trampari. Una profesional con las mejores calificaciones. Muchas gracias, Jorge. Muy buenos días para todos. Comenzamos con la información. Vamos. El tema ocurrió en la puerta de su domicilio en Villa Ballester cuando un taxista resultó baleado por un delincuente que intentó asaltarlo. No. Un taxista, un taxista resultó... Un marino retirado. No se entendió nada. Tanta de bienvenida que le hizo después la cagó a pedo. Y esto que caminan todos a las piñas. Mirá, mirá, mirá cómo termina. A mitad del debate los ánimos empiezan a caldear. La presentadora trata de calmarles, pero cuando el representante del Partido del Sueño Georgiano insulta al parlamentario Grupo de Unidad Nacional, ya ven, es imposible evitar ese enfrentamiento. Tuvieron que cortar la misión y evidentemente obligar a los oponentes a abandonar el S. ¡Ah, terminada la pilla! ¡Cantaron! 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 ¡Cantaron los más locos del mundo! ¡Ya nos vamos al dos, Adri! Empezó el especial...